Cuestiona los números buenos. Escúchenme bien. Cuando tú sometes una oferta y los números están buenísimos, es tiempo de cuestionarlos. ¿Por qué? Porque puede ser que esté en una muy mala zona en donde exista bastante crimen. Puede ser que la propiedad tenga algo o combinación de ambas. No significa que vas a ser pesimista y decir, ah, porque son buenos números, realmente el trato no es bueno o X cuestión. Solamente digo, un inversionista 180 cuestiona los números buenos. Se los digo porque me acaba a mí de suceder en un trato que literalmente me encontré, someto la oferta, me aceptan la oferta. Los números son tan buenos, pero tan buenos, que literalmente comienzo a echarle un vistazo a todo, a todo. Desde área, desde escrimen, desde escuela, de todo por todo. Y eso es lo que hace un inversionista 180. Que eso va atado con el encabezado del día de hoy. Número dos.